Resulta que a media canción al hombre se le ocurrió lanzar un insulto hacia Belinda, actitud que fue criticada en redes sociales, sobre todo por Nodal, quien no lo detuvo. Hace unas horas salió un video de quien lanzó el insulto de Belinda. Se trata del imitador identificado como el charro de Toluquilla, quien salió a ofrecer una disculpa. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto. Sé que es algo que no se debe de hacer. Lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón. Comentó que estuvo mal lo que hizo, ya que se dejó llevar por el momento. Sin embargo, pidió a la cantante que lo comprendiera. Días antes publicó otro video en el que tomaba con más ligereza la situación. Dijo que en la bohemia y en la peda no cuenta. Yo no tengo ningún coraje, a Belinda, ni tengo por qué meterme. Eso fue en la peda. Si de verdad tuviera coraje, lo dijera aquí. Pero no se enganchen. No terminó su grabación sin antes decir que conoce a Cristian Odal y que si él no había hecho más alboroto, no había por qué llevar la conversación más allá.